El Senado va a iniciar el próximo 12 de febrero, o sea, en unos días, se acaba de anunciar el famoso Parlamento Abierto para que se discuta esta iniciativa, este madruguete legislativo que intentó dar el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero en el Senado de la República, para criminalizar el outsourcing. Tuvo que intervenir primero Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, y después tuvo que intervenir hace poco el presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo para decir, no, no, no es necesario que se haga lo que propone Gómez Urrutia. O sea, ¿por qué? A ver, lo voy a explicar, lo voy a tratar de explicar rápido por qué. Porque si lo hacen, el propio gobierno tendría problemas para contratar personal porque utilizan el outsourcing, ¿sí? Lo que ya quedó establecido en la ley es cómo se tiene que hacer, y hay las herramientas legales para hacerlo de una manera, pero el señor Gómez Urrutia tiene otras instrucciones y otras intenciones. Bueno, no conforme con eso, sigue usando y metiéndole el pie al desarrollo de algunos proyectos mineros como en Sinaloa. Hoy se lo preguntaron al presidente López Obrador en la mañana. O sea, de plano tienen que acudir a esas, ¿no? Para decir, oiga, anda desatado Gómez Urrutia. A ver, vamos a escuchar la pregunta que le hicieron al presidente de la mañana. Existe en operación en el estado de Sinaloa, es una mina que corresponde a una mina, a una empresa minera canadiense, bueno, que extrae plomo y zinc, precisamente del estado de Sinaloa, en Cosalá en particular. Y hay mucha preocupación porque el pasado 26 de enero esta mina fue tomada, pues, por personas que al parecer están identificadas con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Hay que decirlo, el sindicato que encabeza el senador, o en el que tiene influencia, no tiene nada que ver con el contrato colectivo de trabajo de esta mina. Creo que tengo entendido que el contrato colectivo corresponde al sindicato minero adscrito a la CTM. El asunto de fondo es que la mina permanece tomada aproximadamente 10 días después. Hay inquietud en particular de parte de la compañía minera. Y, bueno, usted lo ha planteado siempre, ¿no? Que nada por la fuerza, todo por el derecho. Y en función de eso, evidentemente se está mandando un mensaje, pues, terrible, me parece a mí, para la inversión, sea nacional o extranjera, en este caso en particular. Es evidente que, pues, la certeza jurídica es un elemento fundamental precisamente en un momento en el que necesitamos proyectar esta solidez que necesitamos económicamente como país. Preguntarle, señor presidente, si hay manera de que el gobierno federal intervenga precisamente para que no haya una toma de manera violenta y, digamos, por estas vías ilegales, ¿no?, al respecto de lo que es una mina que estaba en perfecta operación desde el año 2003. Hemos procurado que se concilie y no hemos tenido problemas mayores. Han habido diferencias sobre la titularidad de los contratos, diferencias entre sindicatos y se les convoca para el diálogo, que no se afecte la actividad económica, que no se cierren estos centros de trabajo. Y lo vamos a hacer también. En este caso, la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde, va a atenderlo. Y hemos contado con el apoyo de todos los sindicatos, tanto del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Rutia, como los otros sindicatos. Hay muy buena relación, incluso buena relación también con las empresas mineras, siempre buscando el acuerdo. Bueno, y así tiene que ir el presidente tapando los hoyos que va abriendo Gómez Urrutia en el tema de la estabilidad laboral de la industria minera en el país. Me está escribiendo, y por eso retomamos todo este tema, me están escribiendo desde Zacatecas, desde la comunidad de Sombrerete en Zacatecas, para aclarar que se está difundiendo una información de que Napoleón Gómez Urrutia está diciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reconocer la huelga que él estalló en la mina de San Martín en Sombrerete, Zacatecas, y que con esto obligarían otra vez a que la empresa, la minera, reconozca que la huelga que estalló Gómez Urrutia es válida, y entonces están preocupados porque dicen, bueno, nos van a cerrar la mina otra vez. Entonces lo que se está aclarando, y me piden que lo informe porque nos escucha por allá, es que si bien es cierto que el pasado 31 de enero se notificó por listas el acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se desechan los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia del primer tribunal colegiado en materia de trabajo, del primer circuito, no menos cierto es que ello ninguna relación guarda con la reanudación de las labores y la terminación de la huelga que fue acordada por la mayoría de los trabajadores en agosto de 2018, sino que únicamente se refiere a una disputa sindical por la titularidad del contrato colectivo del trabajo, así que miente el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia con esta información que están tratando de difundir entre los trabajadores que ya la padecieron 11 años, le cerraron la mina, y en 2018 comenzó a trabajar la mina otra vez y está encima tratando de cerrarla otra vez, nuevamente. Entonces se lo pusieron en la mesa al presidente hoy en la mañana, se fue sobre la mina en Cozalá, ahora está sobre la mina en Fresnillo, Zacatecas, pues de qué se trata, ¿no? Yo sigo insistiendo en este espacio, pues hay quienes al interior de la Cuarta Transformación tienen un objetivo, sabotear a la Cuarta Transformación, pero bueno, lo tendrán que arreglar ellos sin duda. Pausa, volvemos.